Estoy enamorada de ti y no puedo decirte Me encanta todo lo que haces, hasta tus chistes tontos Soy feliz a tu lado, si es tarde de mañana Solo sé que te amo, mi amor no tiene fronteras Eres mi sol y mi luna, mi razón de existir Bailamos juntos al compás del amor que nos une Enamorada de ti, voy a seguirte a donde vayas Eres mi vida entera, mi eterna alegría Tu sonrisa ilumina mi mundo, tu mirada me hipnotiza Cada gesto tuyo me llena de amor, de pasión infinita No importa la distancia, ni el tiempo que nos separe Mi corazón late por ti, no puedo dejarte de amar Eres mi sol y mi luna, mi razón de existir Bailamos juntos al compás del amor que nos une Enamorada de ti, voy a seguirte a donde vayas Eres mi vida entera